¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Dani C Y hoy traigo la siguiente review de las figuras de los Star Wars, de los Ultramarines En este caso es el material que tiene del casco Primaris Así que nada, vamos a echarle un vistazo a la caja, perdón Por ahí tenemos el logotipo Joy-Toy, Warhammer 40.000, Capítulo Ultramarines, de las mayores de 15 Por ahí tenemos una imagen del personaje El casco Primaris la verdad es que me encanta, ojalá nos traiga más Por ahí tenemos el nombre completo, Ultramarines Star Wars Veteran with Outable Rifle Ahí tenemos el escalón 18, imagen del empleador, producto oficial de Warhammer Por el lateral tenemos otra vez el nombre completo, Joy-Toy, Warhammer 40.000, producto oficial de Warhammer Por detrás tenemos unas cuantas imágenes del personaje Este viene con un accesorio más que el anterior La verdad es que con esto se han ahorrado un montón de accesorios Pero bueno, ahí tenemos el casco Primaris en todo su esplendor y la verdad es que luce muy muy bien A ver si ahora el mano también luce muy bien Y ahí tenemos otras cuantas imágenes Por el otro lateral tenemos copyrights, código de barras y además de 15 de material dedicado Y por arriba y por abajo tenemos lo de Warhammer 40.000 Así que nada, vamos a sacar este muñeco de la caja y ver que nos trae Vale, aquí tendríamos como está la figura desplegada Ahí estaría Vale, para el tema de accesorios la figura cuenta con dos puños Uno para cada mano En este caso no tenía ningún desperfecto No como la anterior Ahí está Miene también con manos alternativas a lo que tiene Una mano para agarrar una pistola y una mano para agarrar una espada En las manos opuestas Ahí está Y por último viene con una mano también para sujetar el Volter Lo cual ya digo que se agradece bastante Ahí está Vale, luego tendría su Backpack Este es un Backpack el más normalito que puedes tener para cualquier Space Marine Ahí está, tiene todos los torneos pintados y los tubos también Muy bien Vale, viene también con este Volter Ahí puedo ver que tiene como tres flechas o algo así, no sé Y tiene ahí una montura como va a ponerle la mira Por desgracia el cargador no se puede extraer Y tiene aquí esta correa Las correas la verdad es que no me acaban de convencer Ya que depende de donde la tengan puede funcionar bien o realmente mal Ahí hemos visto que tiene la pala pintada, muy bien Viene también con esta pistola Esta es de las pistolas que me gustan Porque es la que se le puede extraer el cargador Lo cual siempre le da un toque muy chulo Ahí está Y ahí lo tendríamos por el otro lado Entra muy bien el cargador la verdad Ahí estaría por el frente Y por el otro lado Muy bien Y cuenta también con esta base típica Bueno, aquí tenemos la figura Y la verdad es que el casco este está súper guapo Si no me equivoco creo que es un Mark E7 Si no recuerdo mal Y aquí tenemos el símbolo del pecho Que tiene ahí una calavera Ahí tenemos la hombrera Tiene ahí esa cosa negra Pero por suerte creo que se la quitaba Sí, menos mal Ahí está Por lo demás está muy bien pintado Y en otro lado aquí tiene símbolos ultramarines Con un pequeño texto No se puede leer porque es muy pequeño Ahí tiene este pequeño No sé, token o medallón Está unido por un ball joint Lo cual es muy muy bueno Ahí tiene ese sí de pureza Y por aquí tiene un montón de cartucheras Ahí está Ahí tiene un cargador alternativo Por desgracia los cargadores están pegados Eso es algo que realmente no me gusta Prefiero que le pongan ball joint Para poder moverlos Y ahí tiene la mira del rifle Que creo que también está pegado Y por cierto parece una espada láser Cuando lo ve ahí Se parece la de Darth Vader de hecho Y ahí tiene una funda de pistola Ahí por desgracia el token Tenía un desperfecto de pintura Intenté quitárselo Pero creo que no pude quitárselo Así que ya me tocará arreglarlo de otra manera Cuenta también con la falda esta Que también es bastante blanda Lo cual no impide nada el movimiento Muy bien Y por aquí están las piernas Ahí tiene la calavera Me ha recordado un poco A lo de las armaduras de los Terminators Como es en gris Ahí estaría Y por aquí tiene un montón de sellos de pureza Lo cual está bastante chulo Muy muy bien Y ahí estaría las piernas por detrás Ahí estaba mirando Los centros están como un poco sueldos Eso es lo que me estaba ahí fijando Así que muy bien Vale Y tema de articulación La cabeza va muy muy bien hacia arriba Va bastante decente hasta abajo Tiene un poquito de pivoteo Y gira 360 grados En cuanto a los hombros Vemos que llega No llega a los 45 Pero bastante cerca Va hacia abajo También bastante bien Gira 360 grados Ahí está Y tiene articulación de mariposa Muy muy buena Como hacen últimamente Ahí está Vale En cuanto al bíceps Está bastante duro Bueno Al principio Ya vemos que le cuesta un poco Pero bueno Tiene doble articulación en el codo Lo cual le permite ir muy muy bien Aquí me está costando un poco también La articulación de arriba Pero bueno Al fin la pude mover Ahí se puede ver Muy bien Vale En cuanto a las muñecas Tiene articulación de estallo Y todo Y que tanto me mola Lo cual le permite girar 360 grados Y ir en vertical o horizontal Con muy buen rango Vale En cuanto al torso Es exactamente lo igual que el anterior Lo cual va bastante poquito hacia delante Y bastante poquito hacia detrás Tiene una ligera rotación Y absolutamente nada de pivoteo Ahí está Vale Con las dos articulaciones Hacia delante Vemos que llega hasta ahí Hacia atrás Vemos que llega hasta ahí Y tiene de movimiento 360 grados En la cintura Ahí me estaba chocando con el cargador Pero ahí lo quité del camino Y ya lo pude mover sin ningún problema Ahí está En cuanto a las piernas Se abren bastante poquito Más o menos igual que el anterior Ahí está Se cierran bastante bien Va hacia delante bastante bien Lo único que tendría cuidado ahí Con ese sello de pureza Ya que si vamos mucho más Igual lo podemos quitar Así que tener cuidado Hacia atrás va bastante decente Hasta que choca con el culo Tiene articulación en el quadriceps Muy muy buena Tiene doble articulación en la rodilla También muy muy buena Y esta es la articulación esta nueva Así que muy bien Vale Y por último los pies Van hacia detrás Hasta ahí Ahí me estaba dando un poco de problemas Y no sé por qué era Pero bueno Iba bastante poco Comparado con el anterior Pero ya digo No sé por qué Hacia adelante va hasta ahí Bastante bien Tiene un poco de rotación Y tiene pivoteo también Y por último Tiene articulada la parte del anterior del pie Ahí no sé que estaba comprobando No me acuerdo Pero bueno Ya digo Bastante bien articulada Lo único que son dos cambios Que han hecho en el torso Bastante malo Vale Para comparaciones Aquí lo tenemos con un tamarine Con el cuerpo 1.0 Aquí lo tenemos con un dark angel Con el cuerpo 2.0 Aquí lo tendríamos con un soldado de Cadia Por aquí lo tendríamos con un senos De la raza Tau Aquí lo tendríamos con una figura de McFarlane De un Space Marine Aquí lo tendríamos con una figura custom del Gears of War Benjamin Carmine Por aquí lo tendríamos con una figura custom de Star Wars Un Clone Commando Y por último como siempre Por aquí lo tendríamos con Spiderman Vale y esta figura del Star Wars Con el casco Primaris Como pueden ver Hasta arriba del casco del todo Llega a los 12 centímetros Y 3 milímetros Y 3 milímetros Vale y en conclusión La figura está realmente bien Sin duda alguna Su punto fuerte es el casco Que la verdad es que está súper guapo Molan los cascos Esto ya digo Creo que es un Mark 7 Si no recuerdo mal Pero no estoy 100% seguro Por lo demás Es otro ultramarín así Normalito también Solo que tiene la toga Y la zona de la barriga También como si tuviera la toga Así que yo creo que nada La figura ya digo Totalmente recomendable Si coleccionas ultramarines Es una buena figura Y si te gusta el diseño del casco También está muy chulo Porque eso puedes poner a otras figuras Que el blanco suele ir con todos los capítulos Sin ningún problema Se lo puedes poner perfectamente A un Imperial Fizz O un Dark Angel O un Blunt Angel Lo que quieras Así que nada Yo creo que hay poco más que decir Darle a like al vídeo Que eso siempre me ayuda un montonazo Suscribiros al canal Si no lo estáis Ya que se vienen bastantes vídeos Y darle a la campanita Para estar atentos siempre A los vídeos a los que traiga Y nada Espero que tengáis un buen día Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y adiós